Hola que tal como estas? Te habla Fran Villafán de Villatex.com y en esta ocasión te voy a hablar sobre un programa que es una solución que la verdad que está muy buena y que se llama TeamViewer, esta solución como dice ahí es una solución todo en uno y que es una solución que a través de internet puedes asistir remotamente a otra computadora, esto más bien es cuando tu tienes una computadora y quieres auxiliar o ayudar a otra persona o entrar desde otro lugar a un equipo de cómputo y lo puedes hacer de una forma muy fácil sin necesidad de configuraciones difíciles ni crear tampoco conexiones tipo VPN ni nada por el estilo, todo esto está muy sencillo y muy fácil de manejar a través de TeamViewer, primeramente vamos a irnos al sitio que es TeamViewer.com y de ahí nos va a aparecer esta pantalla directamente nos va a la parte que está en español y hay que darle clic nada más a esta opción que dice versión completa gratuita y de esa manera nos va a decir que si queremos nosotros guardar el archivo este que se llama TeamViewer setup es.exe, entonces guardamos el archivo al momento de estar guardando ya lo está descargando yo utilizo Firefox, entonces empieza a descargar este archivo y de esa manera que es lo que hace, bueno de esa manera ya al momento de que tu lo descargas a tu computadora simple y sencillamente ya vas a poder instalarlo la verdad que es muy fácil de utilizar, ahorita tu te vas a dar cuenta de ello ahorita nada más voy a esperar a que baje el archivo y ya poderlo descargar TeamViewer como dice aquí funciona tanto en Windows, para sistema operativo Mac, para Linux y también existe para teléfonos como iPhone, iPads y obviamente debes de tener una conexión realmente está muy bueno, yo incluso lo he probado con mi iPhone y desde mi iPhone puedo controlar equipos, puedo ver por ejemplo actualizaciones de estado en equipos servidores o puedo asistir a una persona desde mi teléfono celular auxiliándolo o ayudándola en un momento dado a configurar algo dentro de su computadora que no está bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a abrir TeamViewer, porque quiero ver como ustedes lo pueden instalar, vamos a cerrar esta ventana vamos a darle a ejecutar, no se preocupen todo esto va a salir ahorita en este momento ya cuando le vamos a ejecutar simple y sencillamente esperamos a que el sistema me de la opción para poderlo instalar y aquí tenemos la versión de TeamViewer la 6 me dice que si deseo acceder en forma remota tengo que hacerlo de esta manera ya sea que lo ponga en la primera opción de instalar significa que TeamViewer se va a instalar en forma completa en la computadora esto significa que cada vez que inicie el equipo de cómputo vas a tener el estatus de TeamViewer activo cada vez que lo inicies ahí va a estar y la otra es en forma de iniciar iniciar significa que solamente vas a ejecutar la instalación no requieres derechos de administrador por si tienes algún sistema operativo como Windows Vista o Windows 7 que tiene que darle permiso administrador y solamente se instala en ese momento nada más a la hora que tú quieres hacerlo y cada vez que tú lo vayas a usar lo tienes que volver a reinstalar pero no te queda grabado o guardado en memoria yo la verdad utilizo este y ya lo único que hacemos es aceptar los términos de la licencia al momento de darle siguiente esperamos a que se instale TeamViewer la verdad que si me ha funcionado muy bien yo estoy maravillado con este sistema yo he tenido experiencia en conexiones vía remota pues están también la parte de equipo remoto en lo que es Windows ya ves que hay una parte donde hay equipo de acceso remoto entonces tú puedes utilizarlo y nada más hay que configurar bueno aquí es muy sencillo aquí tenemos nosotros lo que viene siendo nuestro programa aquí nos da un ID que viene siendo el identificador que es único para cada persona que lo instale y la contraseña que también viene siendo única para cada persona que lo instale ok yo si quiero permitir que alguien se meta en mi computadora le doy mi ID y le doy mi contraseña la persona que me está auxiliando que me tiene que ayudar debe de tener también el TeamViewer obviamente y si yo quiero que accese a mi máquina tengo que darle esta información pero si yo quiero tomar el control a otra persona tengo que pedirle su ID y su contraseña ok voy a borrar este historial lo anoto aquí de ID de asociado y al momento de anotarlo que son números me va a pedir posteriormente la contraseña la anoto y ya puedo yo conectarme con la persona que quiere asistencia aquí le llaman asociado pero es más bien la persona que quiere asistencia bien entonces es muy sencillo muy fácil también están opciones de transferencia y están opciones de VPN pero yo lo único que lo ocupo y lo necesito es para control remoto ahorita les voy a poner un ejemplo de cuando yo auxilié a una tía mía que vive en Estados Unidos y le ayudé a realizar una una operación de borrado de historial y todo eso de su navegador y lo hice a distancia entonces lo hice con este programa y ahorita vas a ver como lo realice bien ya estamos haciendo la prueba que en un momento determinado te dije estoy yo ya dentro de la computadora de mi tía que está en Estados Unidos y yo acá estoy en México ya la estoy poniendo ahí en la parte de chat me estoy comunicando con ella si te fijas tengo dos pantallas la pantalla de abajo es mi computadora la pantalla de arriba es la de ella y pues le estoy comunicando y diciéndole que es lo que voy a hacer la estoy saludando le estoy dando indicaciones por medio del chat y en ese momento le estoy bromeando estoy diciendo que ya sé que es difícil para ella cerrar lo que es el Facebook pero aquí te muestro lo que viene siendo la barra que pone en la parte de arriba y lo que dice de licencia gratuita que es de solo uso no comercial en TeamViewer significa que es nada más para dar este lo que viene siendo a soporte de uno a uno si si quieres la licencia pues obviamente ya aquí le estoy avisando que voy a mover su equipo de cómputo entonces ya este me da como respuesta que ok que está bien y ya empiezo a mover todo eso que estoy haciendo es soy yo si dentro de su computadora ya pongo las opciones de internet ya veo las todas las soluciones que en un momento determinado pueda suceder ya termino le este me dice que muchas gracias me da las las gracias por haber asistido a su equipo de cómputo y ya le respondo que pues de nada no pues para eso estamos somos parientes y pues ahí ya cerramos lo que es bien siendo el programa si te fijas es algo muy sencillo es algo muy fácil de hacer hazlo créeme que va a ser muy bueno para ti y para la otra persona que le vas a ayudar muy bien yo soy Frank Villafán de Villatex.com nos vemos hasta el próximo video bye bye